Hola, bienvenidos a LibreVay. Si usaste Windows XP, seguro, seguro, casi seguro, usaste Winan. Este reproductor de música que se hizo muy popular en la misma época en que también se hizo popular Windows XP. También en donde se hizo popular la reproducción de ficheros de música en formato MP3. Pues hace poco leía este anuncio en el sitio oficial de Winan, donde llegué creo que por otro sitio buscando una noticia o leyendo noticias. Pues llegaba aquí y la noticia estaba relacionada con que Winan iba a abrir el código fuente de este reproductor de música que se hizo popular en aquella época. Y daba la impresión de que iba a liberarse bajo una licencia libre. Cuando leí esta noticia dije no, vamos a ser cautos, vamos a esperar y vamos a ver si es cierto que liberan el código fuente bajo una licencia libre. Y exactamente en el día de ayer Winan ha liberado el código fuente para los desarrolladores del mundo. Pero nos tiene una sorpresita, una sorpresita. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ir al repositorio en GitHub. Vamos a ver acá. Vamos a ir a Legacy Developer. Vamos a Join GitHub y vamos a ver la licencia. La licencia se llama Winan o licencia colaborativa de Winan. Le llaman WCL versión 1.0.1. Otra licencia más. ¿Qué dice esta licencia? Esta licencia que la vamos a ver ahora. Pero primero quiero ver que sí, es cierto que el código fuente está disponible. Como podemos ver. Vamos aquí. Podemos ver los componentes. Acá quería ver más bien. Está exactamente. Aquí está. Desarrollado en C++. Código fuente. Lo puedes mirar. Tienes acceso al código fuente. Todo parece indicar que usa la librería Qt. En aquel momento, por allá, por el 2000, no creo que la librería que usara para la interfaz gráfica fuera Qt. Pero bueno, en fin. Ahora, vamos a la licencia porque nos tiene una sorpresa. Y vamos a ver de qué se trata. La licencia dice, tienes el permiso. No vamos a leer toda la licencia porque vamos a ir a lo principal y luego vamos a comentar un poquitico. Dice, tienes el permiso de ver, acceder, estudiar el código fuente del software. Tienes el permiso y el derecho de modificar el software para uso privado solamente. Pues ya, incluso podemos parar. Vamos a seguir analizando, leyendo otras cositas, pero podemos parar. Que ya sabemos que no es software libre. Y aquí viene algo. Código abierto. Por eso Richard siempre hacía énfasis. Porque ahora se puede confundir. El código está abierto. Sí, lo puedes mirar. Lo puedes estudiar. Lo puedes analizar. Pero no es software libre. Se puede clasificar como código open source o código abierto en el concepto que actualmente conocemos. Pues no. No se puede clasificar así. Porque tampoco cumple con las licencias OSI. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Dice, para contribuir al proyecto. Puedes contribuir al proyecto mandando mejoras, arreglos de errores. Pero estas mejoras y arreglos de errores deben ser enviadas al repositorio oficial. Deben ser enviadas al repositorio oficial y serán revisadas, serán revisadas e incorporadas a discreción por los mantenedores, desarrolladores oficiales de Winamp. A lo mejor de aquí a lo mejor de aquí un año y medio, dos años y quién sabe, tres años. Por lo tanto, no hay un enfoque colaborativo tampoco. Dice que enviando estas contribuciones, estás de acuerdo en que todos los derechos de la propiedad intelectual, incluyendo derechos de copyright, derechos de autor, en tu contribución son asignados a Winamp. Quiere decir que todo lo que tú hagas, se lo asignas a Winamp. No hay un espíritu de colaboración. Por lo tanto, poco es software libre en este punto. Dice que, y aquí, oigan esto, oigan esto, dice que lo haces de manera perpetua, darle los derechos a Winamp para, sin derecho a licencia, sin derecho a ninguna compensación, para que Winamp use, copie, modifique y distribuye tus contribuciones como parte del software. O sea, Winamp si puede distribuir, modificar, cambiar, incluso probablemente vender tus contribuciones, pero tú no. Para lo único que tú puedes usar es tu cambio, son para uso privativo. Para uso privativo. No tienes derecho, tampoco, a reclamar ninguna autoría de las contribuciones que tú hagas hecho. Entonces, esto, pues, no incentiva la colaboración, viola todo, todo, todas las libertades del software libre. Y no es software libre, no es código abierto, tampoco, según la definición OSI, tampoco, aunque sí es código abierto. Yo creo que Richard siempre tuvo razón con respecto a hacer una delimitación clara de lo que puede ser código abierto y lo que es software libre. El código abierto puede ser este. Yo puedo interpretar como que es código abierto, porque aquí está. Lo puedo mirar, lo puedo estudiar, lo puedo modificar, pero solo para uso privado. No puedo, si yo mejoro una característica de Winamp, yo no puedo dársela a un amigo y hago un nuevo binario. No se lo puedo dar a un amigo, no se lo puedo dar a mi familia, no le puedo decir, mira, aquí está el binario para que tú, pues, aproveches las mejoras que yo hice. No, nada de eso. Simplemente yo tengo que dárselo a Winamp y Winamp lo pueda redistribuir, lo pueda vender, pueda hacer dinero con ello. En fin, entonces esto no es software libre por ninguna parte. No es software libre por ninguna parte. Para terminar, vamos a ir a las restricciones. Dice que no puedes distribuir versiones modificadas. Dice que no puedes distribuir versiones modificadas ni en el código fuente ni en un binario. Es decir, no puedes, prácticamente tú haces un cambio y lo haces para ti, pero si lo quieres compartir, pues no puedes hacer. Entonces, prácticamente aquellos que se alegraron, no, sí, que Winamp va a ser ahora software libre. Pues aquí está la gran sorpresa. Nada de software libre. Dice que solo los mantenedores oficiales están permitidos de distribuir el software y sus modificaciones. Y como consecuencia, pues no puedes ni siquiera ni relicenciar a los cambios que hayas hecho. Todo esto para seguir limitando los derechos de las personas. La única ventaja que tiene es que el código fuente está disponible y puedes revisar, puedes revisar cómo funciona. Y puedes construirte un binario y decir, bueno, sí, a partir de este binario sé que lo que hace es lo que está aquí. Sí, porque yo puedo revisar el código fuente, puedo mirarlo, puedo construir mi propio binario y lo único que puedo asegurar es que este binario no contiene puerta trasera, no me está espiando, no está enviando información a servidores de internet. Desde el punto de vista de seguridad y privacidad, si se gana, si se gana, yo pienso que si hay un paso positivo con respecto a lo que es las aplicaciones privativas. Que esta es una aplicación privativas, pero quiero decir aquellas que el código fuente por lo menos o el código fuente no está disponible. Tiene algunas ventajas, como esta que ya les comentaba, pero no es software libre porque no cumple con ninguna de las libertades del software libre. Pues bien, esto es lo que quería comentarle en este video. Nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.